Diez son las personas, entidades o instituciones que recibirán este año el premio 28 de febrero que concede el Ayuntamiento de Osuna y que este año cumple su decimoprimera edición en un acto público que presidirá la alcaldesa Osuna Rosario Andújar y que se celebrará este jueves 27 de febrero en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música a las 7 de la tarde. En relación a los galardones concedidos en esta edición en el mundo de la investigación sanitaria serán premiadas dos mujeres. Por un lado Eva Cuartero, médica e investigadora en el campo de la neurología y Sandra Muñoz por su trayectoria investigadora sobre genética y de terapias para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. En el apartado de la investigación histórica el premio lo recibirá José Lefonso Ruiz Cecilia por su contribución al conocimiento del pasado de Osuna. En el plan educativo se premiera por una parte al Colegio Nuestra Señora de Fátima por su 60 aniversario y al programa del aula de la experiencia que ahora cumple dos décadas en Osuna. En el sector empresarial lo recibirá Panadería Moya, reconociendo con este galardón los 100 años de este establecimiento en nuestra localidad. Relacionado con la artesanía también recibirá el premio Jesús Jiménez, gran maestro dedicado a la fabricación artesanal de guitarras. En el apartado artístico y cultural será distinguido Ignacio de la Puerta reconociendo su valiosa capacidad y vocación artística. En el terreno deportivo el galardón es para el futbolista Francisco López Alfaro, histórico jugador del Sevilla Fútbol Club. Finalmente será premiada la hermandad de la Virgen de los Dolores por su tercer centenario. El cantador de flamenco Jonathan Torres, acompañado por el guitarrista Luis Torres, será el encargado del apartado musical de este acto que abrirá con un pequeño repertorio de cantes flamencos poniendo el broche final cantando el himno de Andalucía.